¿Qué tal? Bienvenidos a VTV 24 horas. Hoy estamos a viernes 11 de mayo de 2018. Comenzamos este espacio informativo contándoles que la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, ha refrendado el compromiso del gobierno vasco con la ciudad de Vitoria-Gasteiz mediante la firma de un convenio con el ayuntamiento por el cual el ejecutivo se compromete a financiar y realizar los proyectos constructivos de las cocheras del BEI, el eléctrico inteligente, así como el de la rotonda de América Latina. La zumba de ambos asciende a un total de 960.000 euros. También les contamos que el programa formativo para agentes culturales y creativos de Alaba, organizado por Diputación Foral y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, arranca hoy en Artium. Durante los dos próximos meses los ocupantes de las 14 plazas disponibles participarán en un curso que pretende contribuir a su desarrollo profesional dotándoles de herramientas y recursos para el diseño y gestión de sus proyectos. El curso se dirige a profesionales o personas en proceso de profesionalización en los sectores culturales o creativos independientemente de su forma jurídica que tengan una idea de proyecto o un proyecto en marcha. El programa persigue un doble objetivo, abordar contenidos indispensables a la hora de concedir, definir un proyecto u organización cultural profesional y apoyar a las personas participantes en la elaboración de un dosier que pueda ser presentado en distintos foros. Recordamos que hoy se inaugura una nueva edición del Festival de las Comunidades Autónomas en nuestra ciudad que se desarrollará también durante este fin de semana. Organizado por la Federación de Centros Regionales de Alaba, se podrá disfrutar de actuaciones de grupos folclóricos y puestos artesanos con productos regionales típicos de las comunidades en la plaza de los fueros. Y después de haberles ofrecido estos titulares continuamos aquí en VTV con una entrevista a Toni San Matías, un peluquero y escritor que nos va a contar una charla que va a ofrecer este próximo 28 de mayo aquí en este Gran Hotel Lacua.